...cuál es la tarde noche en nuestro primer Coliseo Teatro Cervantes. Como saben ustedes, son los finalistas a los que el jurado ha designado, después de haber estado asistiendo semana tras semana en la Peña de la Paz, a las diferentes fases para seleccionarlos. Se hace un sorteo previo antes de que comience el espectáculo y tenemos aquí que la primera en aparecer va a ser... Va a ser una cantante que viene de Córdoba y se llama Maite Adrián. Maite Adrián trae dos canciones preciosas, la primera de las cuales se lleva por título Cuchillito de Agonía. Cuchillito de Agonía compuesta por Ochaita, también y Solano, que fue estrenada por Adelfa Soto, tan relacionada también con Malaja. Sin embargo, fue María Fede Triana la que convirtió Cuchillito de Agonía en un éxito apabullante. Ahora vamos a escuchar la recreación que de ella hace... Maite Adrián. ¡Es un aplauso cariñoso para ella, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!